¿Qué es lo que es importante para mí? Y a partir de ahí establecer esos derechos autonómicos que están en el apartado A del artículo segundo. Pero cuando te digo, te reconozco la libre determinación, ah, pero no salgas a las 5 de la tarde, ah, pero no te cortes así el cabello, ah, pero no sobre... Ese ya no es el ejercicio de la libre determinación. Te lo pongo así. Y se ha justificado con el término de autonomía. Te lo pongo así. Ejitos y comunidades sagradas. A mí me dolió todo el cuerpo. ¿Cuántas resoluciones tenemos en materia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en donde los pueblos tienen preferencias sobre la explotación de los bienes de sus territorios? Pues ya son varios. ¿Cuánto? Es decir, el derecho que tienen los pueblos a tener preferencia en relación a la explotación de los recursos que están dentro de su territorio ya no es discusión, ya está superado. ¿Sí? No hay duda. De hecho, desde el momento que reconocimos ejidos y comunidades agrarias dentro del territorio, dentro de la Constitución de Derecho, ¿sí? Estamos dándoles territorio y los recursos que se encuentran dentro del MISU. El problema es por qué estamos entregando tantas concesiones a mineras canadienses. Primero, porque ellos tienen herramientas de teledetección que les permite identificar enormes cantidades de yacimientos minerales, gracias a que tienen satélites que les permiten identificar en dónde se encuentran esa riqueza nacional. Dos, gracias a que la Procuraduría Agraria y la mayor parte de los espacios de defensa de los pueblos indígenas de este país les importa un comino los pueblos indígenas. ¿Por qué? Yo no voy a promover un amparo contra el gobierno federal ejerciendo mi derecho a la consulta y por qué, oye, gobierno, ¿por qué no me consultaste antes de dar la concesión? Es que es mi potestad soberana. Pues, ¿qué crees? Pues, resulta ser que yo también tengo una potencia, una potestad soberana respecto a mí para consultarme respecto al territorio del cual yo tengo identidad. Y resulta ser que yo tengo derecho también a la minería social. Y resulta ser que no solamente eso, sino que además tendría derecho a que me apoyaras a través del fondo minero. Y que aparte me proporciones tecnología y que me capacites. Y es más, a la pinche minera canadiense la quiero de empleada, es más, me voy a asociar con ella. Ella me proporciona la tecnología y yo tengo la concesión. Yo debería de tener la preferencia. ¿Quién está discutiendo eso? Y eso no se pelea con la autonomía, el derecho ya está. O sea, no hay que inventarlo a través de construcciones filosóficas. Ya el derecho ya está, las resoluciones ya están. Es llegarlas, meterlas, empalmarlas, discutirlas y hacer los amparos. Sí. Bueno, ¿por qué no se están llevando a cabo? ¿Por qué? Porque son intereses del Estado. Y al momento que uno como defensor, al momento que interpone un amparo, sabemos qué pasa, qué pasa. Demandan a desaparecer el gobierno, lo que hace, la humanidad, lo que está haciendo. Nosotros, como defensoras de derechos humanos y así mismo como defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, muchos compañeros han desaparecido por lo mismo. Si vieras en qué broncas me he metido yo en este país, defendiendo pueblos indígenas y todo eso, y jamás, jamás, he tenido no. El punto es no caer en las polarizaciones del derecho, reconociendo las diferencias e identificando las relaciones sociológicas por relación a la tierra y los intereses. No siempre vas a ganar, no, no vas a ganar porque te pueden desaparecer en la Sierra de Guerrero metiéndote en un cultivo de amapola. ¿Sí? Pero si tú te quieres meter a transformar una realidad social queriendo, a punta de amparos, pues sí, mija, te van a matar. Es mí. ¿Sabe? Para terminar. Acceso a la justicia considerando las especificidades culturales. Cuando entra a una comunidad indígena, a la jurisdicción constitucional, entra con un conjunto de prerrogativas. Llega vestido de gala. Su personalidad, la acreditación de la misma, su legitimación activa. Todos constituyen elementos que forman parte de su legitimación por sí misma. ¿Sí? Y el Estado...